Dime con quien andas y te diré quien eres, dice el dicho Yo andaba con el colombiano, así que Ustedes dirán, quien soy o lo que soy Esto es una dedicatoria porque hoy se cumple un aniversario De nuestro amigo del alma y colombiano Un artista, un real, y lo recordaremos por su obra Un homenaje para músicos de músicos colombianos Seguimos pa'lante, recuerdo tu placa en aquella fosa A causa de una muerte silenciosa Pero tú vives en el espíritu del tiempo Hace meses no te veo y no sabes cómo me siento en poco tiempo Te dije tú eres mi hermano, me brindaste el apoyo como todo un veterano Tus cantos iluminaron todo el cielo Tus versos derritieron como témpanos de hielo Corazones de papel que con el tiempo te mintieron Recuerdos cuantos de los tuyos la mano te dieron Y tus palabras harán que el mundo reflexione y tiemble Y hará que mis recuerdos revivan cada diciembre Espero que este cuento no sea una parodia Yo odio cada persona que a ti te odia Y espero que descanses en paz Porque te fuiste por un túnel para no volver jamás No sabes cómo lloro, a Dios lo imploro Que por favor en esta vida no me dejes solo Y tú te diste cuenta, cuánta hipocresía Todos esos años que viviste en agonía Esta tierra te extraña, tu anhelo es ir a España Pero ese sueño no se empaña Colombiano, cada recuerdo Nos enseñó que no hay hombre perfecto Rest in peace Más que una hermosa despedida Hoy quiero contarte Que te recuerdo como fuiste en vida y lo que hiciste por el arte Recuerdo esa canción de amigos que me dedicaste Y que por duros que fueron los tiempos No me dejaste, hermano mío Estos días sin ti no son mejores Para Dios la honra y la gloria Y para ti los honores Embajador de la humildad Hoy represento lo que tú eras Y si no fuera por tu muerte Aquí estuvieras dando palo en cada éxito A través de tus composiciones Haciendo música para llegar a los corazones Maldito el tiempo que no me alcanzó para verte crecer Y lo fatal de tu destino que inconforme No quiero creerme Debo decirte que no solo a mí me hiciste falta Cuando estuviste en coma Para muchos no hubo calma Verte caído en esa cama me causó dolor Pero sentí temor cuando toqué tu mano Y no sentí calor alguno Tu cuerpo se apagaba lentamente En ese cuarto de hospital que te sostuvo hasta la muerte Pero mi corazón consciente de lo que veía Decía que mi visita era el inicio de una silenciosa despedida Fatal mi hermano Sabes cuánto lloré escribiendo esto Que te canto con el corazón en la mano Hoy hago un alto en el camino Para ofrecerte mi respeto Con un cantar de corazón guerrero Para un soldado del gueto Me presento un día cualquiera Allá en el estudio Llegó con su pana el diablo Y desde ese día Supimos de un guerrero humilde Conocido como el colombiano Hermano Hablo por Guero Homero Piolo Los hermanos Vargas Todo MDH También por Rasta Mestizo Juanca Todo R y G Producciones El viejo Cool Fabiano Incluso la gente en Bogotá Que nos dio una mano Cuando tuvimos hambre Y no había nada que comer Viti Michael Baez Incluso Lance los JS Aunque los tiempos estén malos Hoy olvido lo feo Y te doy las gracias sinceras Por lo mucho poco Que llegó al colombiano De tus manos La cuerda prima De tu guitarra Casi hecha pedazos Recuerda A todas las personas Que nos visitaron En ese callejón En donde al son de una guitarra Y largas horas de improvisación Nos conocimos poco a poco Y en el cual sufrí humillación Pero Gloria también Porque el Colo y yo Nos dimos cuenta De cuál es el precio Que un guerrero debe pagar Por ser fiel al hip hop Por ser fiel a la dedicación Y amoroso Por la diferencia En este controvertido mundo musical Hablo por aquellos atrevidos De mi zona Que te juzgaban Por tus vestimentas E inquietos Porque tu apacible Y reservada forma de ser Les inquietaba Eso se sabe papá Fuiste campeón Pero nunca peón De un sistema Por eso A la memoria del mejor Es que mi hermano y yo Te dedicamos a este tema